Muy de mañana la luz toca tu ventana y la tele se enciende y acapara tu mirada Un hola muy temprano te despiertan los sentidos Honduras conectada en un solo latido Información y diversión, hola Honduras Ay Dios prima, que misericordia hiciste Ustedes malas, jefito, ustedes malas, nos acoplamos a todos Y estas son algunas imágenes de lo que sucede en las cárceles de El Salvador En las últimas horas se ha convertido en viral y ha llamado la atención de organismos internacionales El presidente de este país centroamericano Nayib Bukele advirtió este lunes a las pandillas que se incrementan los homicidios En este país quitará la comida en las cárceles donde se encuentran presos Más de 23 mil miembros de estructuras criminales Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles Uno A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro Les juro por Dios que no comen un arroz Y vamos a ver cuánto tiempo duran Y no me importa lo que digan los organismos internacionales Que vengan a proteger a nuestra gente Semana bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos Que se cobró la vida de más de 80 personas Asimismo el gobierno ha realizado masiva detenciones de pandilleros En lo que ha denominado una guerra contra las pandillas La fuerza de seguridad de este país ha capturado al menos 747 pandilleros en las últimas horas Expertos aseguran que el recurso de amparo podría ser improcedente Pero dilatará la extradición de Juan Orlando Hernández Además, diferentes maquinarias se mantienen en revisiones físicas, técnicas y mecánicas Previo a la Semana Santa En tanto, según expertos del Observatorio de Violencia Ya se reportan más de 600 muertes violentas en lo que va de 2022 Por otro lado, se agudiza la crisis económica y laboral en el territorio hondureño Continúa la emergencia migratoria en el territorio hondureño Según DINAF, ya se han retornado más de 4.000 menores de edad Y en el diálogo de impacto, nos acompaña el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé Para debatir si se debe derogar o reformar la ley de empleo por hora en Honduras Estas y más informaciones aquí en Hola Honduras Bueno, buenos días, Honduras Ya estamos listos, Alejandra Cargados de mucha información Para que usted, antes de salir de su casa Esté completamente informado Y es importante que usted sepa Que cuando inicie la televisión Nos pueda continuar sintonizando a través de la 92.5 Acción Radio Y a través de todas nuestras plataformas digitales Buenos días, licenciada Buenos días, Honduras Gracias por acompañarnos este ombliguito de semana Miércoles 6 de abril del 2022 Estamos felices y contentos que usted nos deje sus comentarios a esta hora de la mañana A través de todas nuestras plataformas digitales Tal y como la apuntaba la licenciada A través de Facebook Live como BTV Somos Todos Honduras Y a través de las frecuencias radiales que usted ya está viendo rotulada Precisamente en esta hora de la mañana Para que pueda seguirnos sintonizando Y no se pierda de las noticias nacionales e internacionales Y por supuesto de buena música Claro que sí, de buena música Iniciamos, licenciada, con la información Exactamente Y comenzamos con el tema del momento Pues luego que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia Conformara la sala de lo constitucional ad hoc Para conocer el recurso de amparo presentado por la defensa de Juan Orlando Hernández Profesionales de Derecho aseguran que estas acciones Tienen tendencias dilatorias al proceso de extradición Veamos Tras confirmada la designación de los integrantes de la sala de lo constitucional Que conocerá el recurso de amparo presentado por la defensa técnica del exmandatario Juan Orlando Hernández Reacciones sobre la celeridad que este proceso debe tener no esperan Formado la sala constitucional ad hoc Que ha sido integrada para conocer el recurso de amparo Que fue interpuesto en días anteriores Por parte de la defensa técnica del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado Sometido al proceso de extradición En ese sentido profesionales de derecho aseguran que este recurso tiene dos vías Uno que sea improcedente y que se lleve el curso normal de la extradición Y el otro sería que se admita y esto podría frenar la extradición El recurso de amparo que es una posibilidad muy remota pero está ahí latente Y obviamente podría ordenar la suspensión del acto reclamado Y ahí si podría en alguna medida bloquear la salida del expresidente bajo esta extradición Y dilatarlo un poco más hasta que se solvente todo el trámite del recurso de amparo Hasta su resolución definitiva Otros son del criterio que dicho recurso no tiene fundamento jurídico Porque el proceso de extradición no lo establece Apuntando que únicamente se presentó para dilatar la extradición Que ya es un hecho Dentro de lo lógico ese amparo es absurdo Por los alegatos de los amparistas Que definitivamente están aduciendo situaciones Que no tienen que ver con un sentido lógico del recurso Lo único que yo veo que la intencionalidad Y lo puedo decir con propiedad de los apoderados Es dilatar esto más que lograr que se revierta la resolución inicial Aún la corte no ha designado la fecha cuando la sala conocerá este recurso Y la resolución del mismo A la expectativa se mantiene la ciudadanía hondureña Pero sobre todo la justicia que lo requiere Para que dé cuenta sobre las acusaciones que se le imputan Y siempre en este mismo tema Abogados expertos en temas penales son del criterio Que ningún amparo servirá para que el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández rinda cuentas en nuestro país Y además que finalizando esta semana El político hondureño deberá rendir cuentas En el sistema legal de los Estados Unidos Es crucial esta semana, ¿verdad? Créame que a mi juicio Esta sala constitucional va a declararse en lugar Ese recurso de amparo Pues las exigencias que establece el autocordado Para las extradiciones Pues nos anuncia que solamente Se interpone un recurso de apelación Y este extremo ya fue agotado En este procedimiento contra Juan Orlando Hernández Y ya es cuestión de tiempo Y de seguridad Por parte de las autoridades de Estados Unidos Su traslado está al país del norte Es correcto Y es por la naturaleza De los requisitos que exige La extradición El proceso de extradición Son requisitos mínimos ¿Verdad? Y estos están debidamente cumplidos Por parte de los Estados Unidos Y por lo menos aquí en Honduras En cuanto a evitar su extradición Se han agotado Y es que con el proceso de extradición Que enfrenta el exgobernante Juan Orlando Hernández Muchos diputados y sectores Están ahora impulsando acciones En contra del fiscal general Y del presidente de la Corte Suprema de Justicia Esto ante la omisión de acciones En contra de Hernández En los últimos años La figura del fiscal general Oscar Chinchilla Y el presidente del Poder Judicial Orlando Argueta Están siendo fuertemente cuestionadas Debido a su poco protagonismo Ante la extradición de Juan Orlando Hernández Siendo casi ciegos Durante los últimos años A la supuesta actividad Del narcotráfico Que este realizaba Bueno, no solamente Deberían renunciar Deben ser sometidos a juicio Y castigados Porque Imagínense lo que ocurrió Ahorita en Honduras O sea El aseguramiento de bienes Desde el momento Que el hombre es pedido En extradición Debió haberse hecho inmediatamente La estructura de poder Queda evidenciada Y con ello La corrupción que existe En el sistema Según la exrectora De la Universidad Nacional Quien apunta Que gran parte de esta impunidad La generó el poder legislativo A una institucionalidad La que debe revisarse Pero también a legislación Todos recordamos Que El Congreso Nacional En diferentes momentos Ha debilitado La institucionalidad Que investiga La corrupción Las reformas Las reformas controversiales Más orientadas Hacia la impunidad Y no al castigo Dejaron en evidencia A los diputados Del Congreso anterior Quienes podrían rescatar Un ápice de su imagen Apoyando un juicio político Creo que va a ser Incluso Va a ser beneficioso Para el Partido Nacional Que ellos hagan Una limpieza Porque Los actos de corrupción No han empezado Por el Partido Libre Ha empezado Por el Partido Nacional Aunado Con malos liberales Según el artículo 234 De la Constitución De la República El juicio político Lo realiza El Congreso Nacional Pero para que este Pueda darse Es necesario Dos tercios De los congresistas Dijo que investigaran A Juan Orlando Porque era presidente Del Consejo de Defensa Y Seguridad Y no podía ignorar Lo que estaba haciendo Su hermano Entonces estaba En complicidad Con él Y podría ser parte De la conspiración Que de ella le acusan El fiscal no hizo nada Si hubiera hecho algo De repente Había introducido En su tiempo Una acción De requerimiento Y entonces Ahí se iba a detener La extradición Entre opiniones Sobre la idoneidad Del fiscal Cinco estrellas Muchos esperan Este pueda ser Interpelado Y de esta manera Cambiar toda la estructura Fiscalizadora Y judicial Del país Que en las últimas décadas Sirvieron como blindaje Para la clase política Corrupta De Honduras Y con la derogación De la ley Espaldarazo enorme A entidades Como el CNA Que se ha dedicado A denunciar Los actos De corrupción Que desde hace años Han venido manchando Las pasadas administraciones Y que los congresistas Ahora están apoyando En esa visión Estamos alegres De recibir comisiones De anticorrupción De la institucionalidad Que está luchando Contra este delito Salimos de una terrible década Donde la corrupción Era el día a día Hoy nos encontramos En una nueva era La era de la transparencia Y en ese sentido Este Congreso Nacional Está dando muestras De luchar contra la corrupción Por la transparencia De las instituciones Y solo así Podemos sacar Este país adelante Erogamos la ley De secretos Es una muestra De lo que nosotros Estamos haciendo Para que las instituciones Persigan el delito No podíamos tener Esa ley Que no permitía Que las instituciones Como el CNA Pudieran llegar A las instituciones A pedir información Hoy ya eso Desapareció Así que Falta más por desarrollar Pedimos Y exigimos Que la fiscalía Haga su parte Bueno, buenos días Y hacemos contacto Con nuestro compañero Pablo Martínez Que se encuentra Y Walter Pérez Que se encuentra Ya en diferentes puntos De la ciudad capital Vamos a iniciar Con Pablo Pablo, buenos días Nos dices Que estas obras Que no están terminadas Lamentablemente Que inició El exalcalde Tito Asfura Pero que El actual alcalde Jorge Aldana No ha concluido Y son unas ruinas Es terrible El tráfico Son trampas mortales No solamente Para los vehículos Para los conductores De los vehículos Sino que para los mismos peatones ¿Qué es lo que está sucediendo En este punto de la capital Pablo? Buen día Buenos días Licenciada Carlos Calderón Buenos días También a todos los televidentes Efectivamente Nos hemos trasladado Hacia la segunda entrada De la colonia Kennedy Precisamente En el boulevard Centroamérica Y tal como usted lo menciona Obras que se iniciaron Desde la anterior Administración municipal No están concluidas Llevan meses Desde que Pues se dieron las elecciones Y todo el proceso democrático Pues estas obras Se detuvieron Se han convertido En ruinas Quedando las piedras La tierra También se ha convertido Hasta cierto punto En basurero Porque la población Por la falta de educación De igual manera Viene Bota basura Lo que provoca Más adelante Cuando vienen las lluvias Inundaciones En sectores como estos Pero tal como ustedes Lo han mencionado Licenciada Esta obra Que la señalización Por supuesto Cuando ponen Que están haciendo Alguna construcción La señalización La han ido quitando Las mismas personas Quizás algún accidente De vehículo Lo que deja que Los carros Digamos Los vehículos Las personas que vienen En su transporte Vengan a gran velocidad Y como aquí se divide Hay dos sectores Se divide En medio de la calle Y una parte lateral Entonces eso podría provocar Algún accidente También Es importante mencionar Que ante la ausencia De un paso Un puente peatonal Los ciudadanos Que se tienen que mover De un lado del boulevard Hacia otro Tienen que cruzarse Por esta obra Que está Con algunos huecos Que está con piedras Que tienen que cruzarse Bajo dos o tres carriles Que están entrelazados Aquí en este sector Lo cual sin duda alguna Puede significar Un perjuicio Para la ciudadanía Que le toca Cruzarse sin duda alguna Este sector Y el tráfico A determinadas horas Al menos en este sector Es otro de los elementos Importantísimos Que no se pueden negar Que es una forma De cómo Se provoca Tanto Como está El carro De combustible Generando un gasto Para las personas Que se conducen En su vehículo Porque aquí se forma Sin duda alguna Un embotellamiento vial Entonces es un llamado Como lo han dicho Algunos habitantes Especialmente De la colonia Kennedy Que es donde Está cerca Una de sus entradas Que se tomen cartas Para los que transitan Como para los que Se conducen En sus vehículos Particulares O transporte público Este ha sido Mi reporte Licenciada Y compañeros Un sumidero de basura Es este Para que las autoridades Tomen Tienen algunas consideraciones Las de seguridad Porque entiendo Que hay procesos Que tienen que hacer Pero de señalización vial Esas son trampas mortales Trampas mortales Muchísimas gracias Pablo Bueno y ahora nos vamos Con Walter Pérez Walter El tema de la extradición Las dilatorias Las técnicas dilatorias De la defensa Que también hay que considerar Son normales Cada quien defiende A su cliente Como le parece Y utiliza todas las herramientas ¿Qué dicen los abogados? Así es licenciada Buenos días En este caso Pues ya se conoce La sala Que va a conocer Este nuevo recurso A favor del exmandatario Juan Orlando Hernández Me acompaña el abogado Héctor Pérez En torno a este recurso Se sabe que hasta después De Semana Santa Se va a proceder O se va a conocer El resultado De estos abogados Sí, buen día licenciado Bueno ya una vez nombrada La sala La sala Que va a dar la resolución Tendría que ser De tres a cuatro días hábiles Lo que pasó Como hemos visto Que han estado Retrasando el proceso Asumimos que ya hoy es miércoles Ya el viernes No va a haber tiempo Y se va a posponer Para después de Semana Santa Aprovechando A ver qué maniobra Hace el partido De Juan Orlando Hernández Para presionar Y alargar más Y evitar la extradición Entonces estamos hablando Que sería hasta después De Semana Santa Que tendríamos ya la resolución ¿Habrá influencia De sectores Influyendo Para dilatar Este proceso? Correcto Correcto Ahorita los magistrados De la corte Tienen una presión Bárbara Porque no solo A nivel político Los están presionando Sino que también A nivel empresarial Porque hay muchos amigos De Juan Orlando Hernández Que lo apoyaron Y en los actos De corrupción Y ellos tienen temor Que se ha extraditado Porque lo que Estoy seguro Juan Orlando Hernández No se va a quedar callado Juan Orlando Hernández Va a ir a declarar Todo lo que sabe Y ahí va a ir Y vinculada A mucha gente Entonces ese es El temor que tiene Por eso es que Le están retrasando Y retrasando El proceso Para ver que asidero Jurídico encuentran Para que no lo extraditen Pero la extradición Es inminente La embajada americana Está presionando Demasiado Sobre el congreso Y el poder judicial Para que pueda realmente Ser extraditado Lo más pronto posible O sea que estos Recursos que se han presentado No van a tener validez No, no tienen validez Porque imagínese La primera instancia Que el juez natural Le pudo haber ayudado Lo pudo haber declarado Con lugar Pero no No, se mantuvo En la apelación igual O sea Aquí estamos viendo Que no le han querido Ayudar a él Porque si le hubieran querido Ayudar Hubieran declarado Con lugar La apelación Y ahí no más Queda la extradición Inhabilitada Pero como vimos Que la embajada americana Está presionando No se atrevieron A estar en contra De la embajada Y mejor están decidiendo Dejarlo ir Para no meterse al problema Porque si la embajada americana Ven rebeldía Del poder judicial Entonces lo que va a suceder Es que la embajada americana Va a ir detrás de ellos Muchas gracias El abogado Héctor Pérez Su análisis La licenciada En torno al caso Que encierra El exmandatario Juan Orlando Hernández Quien está a la espera De resultado De este nuevo recurso Que se ha presentado Y de igual forma Pues si procede O no su extradición Es lo que les podemos informar Con ustedes Crímenes Sin dar ningún tipo de tregua En las madrugadas Están totalmente indefensas A esta persona De 24 años Apenas un joven De 24 años Que lamentablemente Ahora pierde la vida Una nueva familia Queda enlutada Acá en nuestro territorio Nacional Y bueno Eso es parte De la ola de violencia Que se está dando También en los sectores Más conflictivos Llámese Sector Lomas del Carmen Aldea del Carmen Rivera Hernández La colonia Planeta Aquí en este sector norte Hay muchísimas Pues zonas rojas Zonas calientes Como lo han determinado Las autoridades De la Policía Nacional Y pues no pueden brindar Ningún tipo de seguridad Ahí se dan Varios tipos De operativos Ahí las personas Pues en horas de la tarde Por ejemplo 6, 7 Se le cuida a la gente Del transporte Pero ya en horas de la madrugada En ciertos rectores También Que son recónditos Ahí Van a darle muerte A este tipo de personas No hay ningún tipo De información Solamente que El personal de medicina forense Llegó al lugar Y se lo ha llevado A los fríos depósitos De la morgue Del Ministerio Público Aquí ubicada En San Pedro Sula Las investigaciones Pues van a continuar No se descarta tampoco Que haya sido Producto De la guerra Del narcotráfico Que se sigue viviendo Acá Y además también Entre estructuras criminales Que sabemos que entre ellas También se hacen Muchísimo daño Esto es lo que podemos Informar a esta hora Sobre el tema Del fallecimiento Lamentable Les repito el nombre Arley Miguel Ideakis De 24 años Licenciada Emma Calderón Solo terminar diciendo De que aquí en San Pedro Sula Va a haber una sensación térmica Arriba de los 40 grados centígrados Entre 40 Y 43 grados centígrados Vean ustedes Lo que se va a sentir Aquí en la capital industrial De nuestro país Aquí vamos a arder Todos los sanpedranos Aquí tenemos que tener Muchísimo cuidado Así que las recomendaciones Son A la población Debe mantenerse Bien hidratada Además la población No tiene que andar En las horas pico Entre 11 de la mañana Y 2 de la tarde El sol va a estar Sumamente intenso Así que si usted En este instante Está pensando salir Sin vehículo A tragarse Ese semejante sol Que va a haber acá En San Pedro Sula Tenga muchísimo cuidado A la gente que es Cardiópata Que ha sufrido de infartos A la gente que es diabética Tenga muchísimo cuidado Porque aquí se va a sentir Alrededor de una sensación térmica De 48 grados centígrados Así que Dios mío Lo que vamos a aguantar Los sanpedranos Este día Nosotros por lo menos Ya tenemos los anteojos del sol Aquí con mi compañero Darwin Andamos los botes Desde agua Hasta Al 100% Los aires acondicionados De los vehículos Aquí no se sienten Pero bueno Vamos a estar muy pendientes También De algún tipo De acciones Y más adelante Vamos a tener un experto En temas de dermatología Que nos va a brindar Un poco más de detalles De los problemas Que se pueden dar Si uno anda en el sol Sin un filtro solar Adecuado Así que tener muchísimo cuidado A esta hora Licenciada Emma Calderón No sé si hay alguna consulta Vamos a regresar A los estudios principales Con las imágenes De mi compañero Darwin González A esta hora de la mañana A los estudios de Ola Honduras Muy buenos días Bueno y lo más importante También Samuel Amigos televidentes Es el hecho de que Hay que cuidar mucho A los niños Y a los ancianos Porque recordemos Los niños son imprudentes Van a estar afuera O sea A partir Lo que están recomendando Todas las autoridades Samuel Es importante recalcar Entre 11 y 2 de la tarde No salir Bueno nosotros tenemos que salir Porque siempre nos toca En la mañana andar ahí A full trote Pero bueno Aunque sea Aunque Mire pero José No me va a salir sin camiseta Va No me va a hacer nada No se preocupe Todavía no tenemos el cuerpo Pero tal vez Para el morazánico Para el morazánico Si más alguien En calzoneta Y en camiseta Bueno a cuidarse mucho Muchísimas gracias Y mire que andamos Del mismo color Hoy Los dos Así que estos colores No resaltan a nosotros El color del calor Bueno muchísimas gracias Gracias Samuel Por ese informe Vamos a estar al pendiente Más detalles Con este tema Sumamente importante Y es que hoy Va a ser el día Con las temperaturas Más altas En el país Imagínese La sensación térmica En San Pedro Sula Va a llegar A los 48 49 grados En la hora Del mediodía Así que mucha atención Pero también Mucha atención Requiere nuestra compañera Alejandra Rivera Para presentarlos Hola en portada A tener precaución Licenciada En torno al tema De la insolación En los distintos sectores Del territorio nacional Sobre todo En la zona sur Y en la zona norte Que es donde se esperan Las temperaturas Más elevadas Para este día Como también Para la próxima jornada Pero que nos dice Hola en portada Esta mañana De miércoles Destacando lo que anunciaron Precisamente Las autoridades De salud Nuestro titular Principal menciona Autoridades de salud Anuncian la construcción De tres hospitales En tres años Así que Importante Información En otros temas Y siempre En temas importantes Para el territorio nacional Y sobre todo Para los hondureños Mantienen revisión física Técnicas y mecánicas Previo a la semana santa Para evitar los accidentes De tránsito Durante la semana santa El instituto hondureño De transporte terrestre Inició con la jornada De las revisiones físicas Técnicas y mecánicas De las diferentes unidades De transporte Que realizarán Viajes a las diferentes Playas y centros turísticos De el país Y más de 600 muertes Violentas Se reportan En este 2022 En el país Según cifras Del observatorio De la violencia En lo que va De este año Del 2022 Más de 600 personas Han fallecido En hechos violentos En el país Analistas aseguran Que el gobierno Debe replantear Su estrategia De seguridad Y también 4.311 infantes Han sido retornados De México Según DINAF Según estadísticas De la dirección De niñez Adolescencia Y familia DINAF La migración infantil Ha aumentado El doble solo En los primeros meses Del 2022 Con respecto Al año pasado Las cifras Arrojan Que alrededor De 2.311 11 infantes Han sido retornados De varios países Entre ellos México Por supuesto Esos son los titulares Más destacados Esta mañana Y se le hemos dado A conocer precisamente En Hola En portada Que estará disponible A través de nuestras Plataformas digitales Vamos a una pausa comercial A regresar Con más información Por supuesto Aquí en Hola Honduras Llega el momento De cumplir Con una pausa comercial Pero al retornar Ordenan ley seca En el progreso Lloro En el progreso En el progreso En el progreso Y tal y como lo daba a conocer Nuestro compañero Samuel Cuello Hoy se registrarán Las temperaturas Más altas En el año 2022 Y de esta temporada De verano Las temperaturas Podrían estar oscilando Entre los 33 35 40 Y 42 Grados centígrados Con la sensación térmica Hay un dato muy curioso Porque la historia Si registra Específicamente Un día Caluroso A nivel de la tierra Que fue el 13 de septiembre De 1922 En comparación A este día Las temperaturas Siguen siendo cálidas Pero no registran Lo que registraron Precisamente El 13 de septiembre De 1922 Que fue el día Más caluroso A nivel de la tierra Y que se mantiene Como el más caluroso De la historia En cuanto al territorio Nacional Si Experimentaremos Temperaturas Bastante cálidas Con temperaturas Que podrían estar oscilando Hasta los 40 42 Grados centígrados Con la sensación térmica En los extremos De el día En Tegucigalpa Hablando específicamente Tendremos temperaturas Máximas De 32 Grados centígrados Y las mínimas Igual de cálidas De 19 Grados centígrados Que ocurre En Comayagua La zona central Específicamente Para que usted Se mantenga informado A esta hora de la mañana Las temperaturas Aquí Podrían oscilar Entre los 37 38 grados centígrados Con la sensación térmica Y las mínimas De 22 Grados centígrados En San Pedro Sula Las temperaturas Podrían estar llegando Hasta los 39 Grados centígrados Inclusive 40 Y 41 Grados con la sensación térmica Que es la temperatura ambiente Que sentimos en el extremo De el día Aquí es donde se van a registrar Las mayores condiciones O las temperaturas Más altas Para este día En este año 2022 Y se registrarán Específicamente En la zona norte De el país Las temperaturas mínimas Igual se registrarán De 24 grados centígrados Que ocurre En otros sectores Importantes Del territorio nacional Hablamos En Juticalpa Aquí también Se van a estar registrando Temperaturas cálidas Alcanzando Los 37 Grados centígrados Y las mínimas De 22 grados centígrados En la zona occidental Santa Rosa de Copán Las temperaturas Se mantienen siendo cálidas 35 grados centígrados Las máximas y mínimas De 19 grados centígrados Que ocurre en Puerto Cortés Temperaturas máximas De 33 grados centígrados Y las mínimas De 26 grados centígrados Las temperaturas Se mantienen siendo cálidas En distintos sectores De el país Que ocurre en la ceiba 33 grados centígrados Máximas mínimas De 23 grados centígrados Presencia de algunos Nublados ocasionales Que no descartamos Que se puedan estar registrando Mientras tanto En tela 34 grados centígrados Las máximas y mínimas Igual de cálidas De 24 grados centígrados ¿Qué ocurre en el progreso? Aquí también las temperaturas Siguen siendo altas Imperantes Sofocantes Alcanzando los 39 grados centígrados En el progreso Y las mínimas De 24 grados centígrados Vamos a finalizar Con el oleaje Para que los pescadores Artesanales Se mantengan informados A esta hora de la mañana En el mar Caribe De 1 a 4 pies de altura Podría estar llegando 5 pies mar adentro Aún estamos siendo Influenciados Por ingreso de humedad Por lo cual Se podrían estar registrando Un alto oleaje Específicamente En el mar Caribe Que hay que mantenernos Atentos En el Golfo de Fonseca De 1 a 3 pies de altura Hasta aquí las condiciones Del tiempo A tomar las medidas De prevención necesarias En cuanto a tema De la isolación Tanto en la zona norte Del país Como también En la zona central Y también en la zona sur Que es donde se van a esperar Se esperan Las temperaturas Más cálidas Para este día Como también Para la próxima jornada Vamos a continuar Con más información El tráfico vehicular A esta hora de la mañana Con Pablo Martínez Buenos días nuevamente A todos los televidentes En este momento Les llevaremos El transporte Del tráfico vehicular Y es que para ello Nos hemos trasladado Precisamente Hacia este sector Del Boulevard Fuerzas Armadas A cercanía De la salida A Danlilla Casi para finalizar Este importante Tramo o eje Carretero De la ciudad capital Observe bien A esta hora de la mañana Como se registra Ya una gran afluencia De vehículos En esta intersección Que nosotros Estamos ubicados Con mi compañero Walter Es donde se conecta Aquellos que vienen Del sector del anillo Periférico Del sector de Lato De Bello Oriente Y hay una conexión Para que puedan ya Ingresar Al Fuerzas Armadas Hacia sectores Más céntricos No obstante De igual manera Se puede observar Que en este sector Donde estamos ubicados Tenemos el otro carril Que es aquellos vehículos Que provienen De sectores como Tránsito Y algunos otros Ahí en esa zona Y se dirigen ya Pueden integrarse Tanto al anillo Periférico A la Kennedy O por supuesto Pueden seguir su rumbo Hacia el sector De la carretera Que conduce Hacia Dan Lee Bastante afluencia De vehículos A este momento Y sobre todo Vemos la presencia De varios Transportes En este caso Buses Tipo urbano Que están En algunas ocasiones Provocan cierto Tráfico O algún embotellamiento A orilla de calle ¿Por qué? Porque se ponen A lógicamente Subir sus Pasajeros Y a veces Se forman Hasta tres o cuatro De estos buses Lo que provoca Que los vehículos Que quieran ingresar Desde el anillo Periférico Tengan que Hacer una breve Espera Porque el Paso está Obstaculizado Por estos Estos buses Que se ponen A veces En grupos De tres De dos Tres A veces Hasta cuatro Aquí cercanos A esta gasolinera Este es el panorama Que se ve Si usted Te lo evidente Que nos está Escuchando Vive en sectores Delato Medio Oriente La Kennedy De igual manera Sectores aledaños A este lugar Y tiene planeado Movilizarse por acá Puede hacerlo Sin ninguna problemática No obstante También Hay que salir Con tiempo Porque es Usual Que se forme Alguna serie O especie De embotellamientos En este sector De lo contrario Se nota muy fluido El tráfico Bastante presencia De vehículos Desde muy temprano Compañeros Y licenciadas Y licenciadas Y por supuesto Nosotros Les hemos llevado Este reporte Del tráfico Vehicular Con mi compañero Walter Pérez Por supuesto Nosotros regresamos A los estudios Con la licenciada Emma Calderón Y más información Buen día Continuamos con más contactos Walter Pérez También se encuentra Con un defensor De derechos humanos Si escuche bien Ellos consideran Que se deben De tomar medidas Como Nayib Bukele Realmente aquí en Honduras Walter Buenos días Con quien Nos tienes Este informe Esta mañana Gracias Licenciada Emma Calderón Televidentes Nuevamente Me acompaña El presidente Del CODE Hugo Maldonado Bueno Mientras que En El Salvador Se refuerzan Las medidas De seguridad En contra de las maras Aquí en el país Se recrudece La violencia Se debería De copiar Esto En Honduras A lo que Está realizando El presidente Bukele Buenos días Un placer Saludarle Walter Un placer Saludarle A la amiga Allá en estudios Miren Son dos escenarios Muy diferentes Bukele Le está apostando A otros A otros Ramos Políticos Y Bukele Solo tiene Un sector Con el cual Está peleando En el país En Honduras Hay otro Hay otro Escenario Con varios grupos Alrededor Del escenario Social Que está Traiendo Luto Está traiendo Muertes Violencia Criminalidad Ya en lo que Va del año Lidencia de Calderón Van 15 Masacres De En el primer Trimestre Se registraron 15 masacres A nivel del país Ayer Fueron Anoche Vimos En los Diferentes Espacios Que Una banda Aquí Una banda Allá Que un miembro De una estructura Criminal Otros miembros De otra Estructura Todos los días La fuerza Antimara Y pandilla Todos los días La DPI Todos los días Se están haciendo Operativos Con algún Grado De positividad Yo no creo Que debamos Copiar Lo que Bukele Está haciendo En este momento Ofreciéndole Los pandilleros Y los mareros A la comunidad Internacional Yo creo Que eso Como los problemas De nosotros Como los de ellos Son problemas Por la falta De capacidad Política Que ha tenido El gobierno En la solución De la violencia Y la criminalidad En cada uno De los países Pero si se debería De hacer algo Porque ahorita La violencia Aquí en Honduras Prácticamente a diario Como usted lo ha indicado Mire Nosotros Se creó El cuerpo Antimara Y pandillas La fuerza Antimara Y pandillas Se creó La policía Militar Del orden Público Entonces Se ha estado Fortaleciendo El sistema El sistema De seguridad Se sacaron Los militares A la calle Inclusive Etcétera Entonces El Salvador Tiene otro estilo Ya tiene Ya compró Hasta unos escorpiones Que andan En la calle Etcétera Porque su lucha Y lo dice Claramente Que su lucha Es contra La MS Que realmente Es la que Prácticamente Le tiene minado El país Entonces Decirle A ellos Que no les va a dar Ni un arroz A los que están Privados de libertad Eso también Puede generarle Le está generando Una polémica En el campo Internacional Él no puede Estarle ofreciendo A la comunidad Internacional Cuando es un problema Que debe de ver Desde todo punto de vista Cómo logra Articular esfuerzos Para menguar La situación De la violencia En El Salvador Como nosotros A nivel del país Cómo debemos De articular Nuestros esfuerzos Para menguar Nuestra violencia También Bueno Muchas gracias Muy claro Don Hugo Maldonado Presidente del CODE Licenciada En torno A los temas De inseguridad Que se están viviendo Tanto aquí en el país Como también En El Salvador Con esta medida Que impuesto El gobierno De Nayib Bukele Si no hay consultas Con usted Licenciada Gracias Walter Por este informe Interesante Que sean los mismos Representantes Defesores de derechos humanos Que pidan Pues mayores seguridades Gracias Walter Ahora Estamos listos Con Samuel Cuello Samuelito Que nos tiene Desde San Pedro Sula Buenos días Una vez más Licenciada Emma Calderón Buenos días Una vez más También a la audiencia Que nos sintoniza A esta hora Por Honduras Estamos aquí Ubicados desde San Pedro Sula Con una importante Captura que se ha dado Por parte de la Policía Nacional Es por ello que me encuentro Con la portavoz Belki Valladares Porque este pandillero Tenía armamento de guerra Usted nos brinda Un poco más de detalles Muy buenos días Así es La Policía Nacional A través de la Dirección Policial de Investigaciones En las últimas horas Le ha dado detención A un integrante activo De lo que es El grupo delictivo Organizado Denominado Pandilla 18 En el sector De la colonia Brisas del Paraíso De Choloma A esta persona Al momento de requerirlo Que prácticamente Habían varios jóvenes En una esquina De ese sector Al ver la presencia Policial Se pudo capturar A este joven Los demás salieron Prácticamente En verlos carrera Y a esta persona Se le encontró En posesión De varias armas De fuego De uso prohibido Entre ellas Se le decomisó Lo que es Un fusil Un arma de fuego Tipo fusil AR-15 El cual Es prohibido De igual manera Se le decomisó Dos armas de fuego Tipo pistola Se le decomisó Munición prohibida De 5.56 Se le decomisaron Dos cargadores Y se le decomisó Un teléfono celular Esta persona Será puesta En las próximas horas Ante la fiscalía Correspondiente Ya que se le supone Responsable De lo que es La comisión Del delito De porte Ilegal De arma de fuego De uso prohibido Asimismo Porte de Demunición prohibida Y porte De arma De fuego De uso permitido Estas investigaciones Han revelado Algún tipo de crímenes En las cuales Han estado involucradas Estas armas Su comisario Posteriormente Una vez Que estas armas Son decomisadas Son enviadas Al laboratorio De balística Para revisar Si en efecto Estas armas Han participado Y este joven Ha participado En otros hechos Delictivos En esta zona Norte del país Muchas gracias A su comisario Belki Valladares Con esta importante Información Que se depende De la zona Norte De nuestro país Vea usted Licenciada Emma Calderón En la mañana Estábamos reportando Acerca de este asesinato Y bueno 24 horas después Menos de 24 horas después Ya hay resultados Por parte de la policía En torno Por ejemplo A esta captura De este Supuesto pandillero En posesión De armamento fuerte Que probablemente Ha estado incluido También en diferentes Crímenes Acá en la zona Norte De nuestro país Si no hay consultas Si no hay dudas A esta hora de la mañana Y las imágenes De mi compañero Darwin González Regresamos a los estudios Principales De Holonduras Muy buenos días Buenos días Samuel Interesante pues Y eso es lo que esperamos Reacción No solamente la captura Sino que también Esa investigación criminal Que tanto se requiere Para que las personas Que infringan la ley Pues paguen Y tengan todo el peso De la ley Pero Quien quiere ya Pasarse a la playa Estar en el verano En una buena poza Es Alejandra Que nos tiene Bonita información Es que con estos calores Es como no desea Uno estar en una playa En una poza Y en lugares Recreativos Del territorio nacional Y es precisamente Esa información La que tenemos Esta mañana Interesante para todos ustedes En esta semana De feriado Muchos capitalinos Se disponen A visitar Distintos sectores Del país Sobre todo Aquellos Que están muy cerca De la capital Hablamos De Nueva Armenia A 52 kilómetros De la capital En donde encuentra Usé El río Coyolar Que unas aguas Increíbles Azules Turquesas Y además Puede disfrutar En familia A continuación Información Si en este feriado De Semana Santa Aún no tiene definido Que lugar turístico Del país Puede visitar Le recomendamos Que visite El municipio De Nueva Armenia Donde podrá disfrutar De las siete pozas Que hay En el río Coyolar Así es Agradecemos A Canal 9 Por esta entrevista Y Coyama Decirle A todos los veraneantes Que les esperamos Con las puertas abiertas Para que puedan disfrutar Este verano Acá Ya a partir de esta semana Tenemos las medidas De bioseguridad Tenemos personal también La entrada cuesta 50 lempiras Y 20 los niños Tenemos pozas ¿Verdad? Donde tenemos Alrededor de siete pozas Tenemos dos piscinas Tenemos los chorros Que es lo que más Le gusta a la gente Así es que invitamos A toda la gente Para que nos acompañe Este verano Acá en Nueva Armén Los famosos chorros Es donde los niños Y los adultos Pueden disfrutar De la caída Del agua cristalina Y fría Que nace De la montaña Y que es uno De los afluentes De este río Sí Como usted bien lo mencionó Aquí estamos En la poza de los chorros Como ustedes lo pueden apreciar Una de las pozas Más apetecidas Por los veraneantes Que nos visitan De la cercanía De nuestro municipio Y de la ciudad capital Tegucigalpa ¿Verdad? Destacando Que esta es una De las mejores pozas Que tenemos Dentro de nuestro río Como ustedes lo apreciaron En tomas anteriores Tenemos la poza De los almendros Tenemos río arriba Tenemos la poza Del carrizal Y la poza De los cajones ¿Verdad? A mi espalda La poza del quebracho La más apetecida Por todas las personas Que visitan La comunidad De Nueva Armenia Debido a que Su profundidad Es de nueve metros Esta profunda poza Es solo para los que Son expertos nadadores Es por ello Que es restringida El uso de la misma Y prohibida Para los menores Así es La poza del quebracho Tiene una profundidad De nueve metros Así es de que También les pedimos Que tengan La cordura Y los cuidados ¿Verdad? Para que no vayan A meter menores De ahí Porque es una poza Muy honda El municipio De Nueva Armenia Está a 52 kilómetros De Teusigalpa Es por ello Que lo convierte En un potencial Destino turístico Para los capitalinos Bueno y de Nueva Armenia Nos vamos hasta El progreso Donde la municipalidad Ya ha decretado Ley seca Vean ustedes Lo que dice El comunicado Dice que El municipio Del progreso Lloro El día viernes Quince de abril Del dos mil Veintidós A partir de las seis A.M. Y finalizando El mismo día A las seis P.M. Esto pues En vista De que En esta temporada De Semana Santa Debe de haber Debe de ser Establecimientos Autorizados Por el tiempo Estipulado Así que Decretan Ley seca Desde el viernes Quince de abril A partir De las seis A.M. Y finalizando El mismo día A las seis P.M. Mucha precaución Yo creo que esto Es muy importante No se trata De una ley Sino de la responsabilidad De cada ciudadano Si usted va a conducir No maneje Si usted va a beber Pues quédese en su casa O en un solo lugar Y designe Una persona responsable Para los niños Para los adultos Mayores Ahora vamos Con Alejandra Y siempre En este tema De la semana mayor Para evitar Los accidentes De tránsito Durante la semana Santa El Instituto Hondureño Del transporte terrestre Inició con la jornada De las revisiones Físicas, técnicas Y mecánicas De las diferentes Unidades de transporte Que realizan viajes A los diferentes Playas y centros Turísticos Del país Luego de que El Comité Nacional De previsión En movilizaciones Masivas A probar A las excursiones En diferentes Partes del país En el marco Del feriado De la semana Santa El Instituto Hondureño De transporte Terrestre Inició La revisión Física Técnica Y mecánica Y mecánica Para las diferentes Unidades de transporte Ya que sin este requisito No podrán circular No podrán circular Últimamente ahorita Tenemos un total Más o menos Como 98 Buses De los grandes Y unos Cientos Y unos Cientos Quiseltan Dejamos Dejamos Entrar De un solo 6 unidades Para revisar Lo que es La revisión Física Técnica Mecánica Que corresponde Revisar Las luces De carretera Las vías Las luces De retroceso A la población No le piden Llantas nuevas Lo que le pidemos Que las llantas Tengan con Buen rodaje Van Revisar Lo que es Las barras Centrales De dirección Los que Dejamos En los buses De estos amarillos Traen quimpines Que vengan bien Engrasados Los motores Bien lavados Revisión De De bandas Soportes Boyas de aire Baterías En todo Lo que es El estado físico La unidad Sistema eléctrico Extintores Que estén bien cargados Y Ya después Que reúna Todas las condiciones Del instituto De transporte Entonces se les tiende La hoja De revisado Y ellos Lígan donde Quieren ir Ciudadanos Manifiestan La importancia De cumplir Esta normativa De la ley Mismas Que tiene Como objetivo El garantizar Las condiciones Mínimas De seguridad Vial Para reducir Los accidentes De tránsito Y evitar Que las personas Se conviertan En las cifras De víctimas Mortales De las vacaciones De verano Es muy importante Por el caso De que La mayoría De la gente Sale con familia Con su esposa Con sus hijos Con sus nietos Y esto evita Que haya accidentes A veces Por un descuido O por tal vez Por no Querer gastar Un poquito Entonces No me voy así A la mano de Dios Pero Pero Y ahí Vienen Los accidentes Y entonces Se provoca Y Provoca Entonces Desgracias Muertes En la familia O por una Falta De 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 revisión Del carro De frenos Usted Usted se le soplan Los frenos Va a chocar Y provoca Accidentes Y eso es lo que Estamos tratando De evitar Ahorita Yo estoy tratando De evitar eso Autoridades Aseguran Que quienes Incumplan Las leyes De tránsito Y las normas Para Semana Santa Enfrentarán Multas De dos mil Quinientos Hasta once mil Empiras Y el decomiso De las unidades De transporte Y es muy importante Alejandra y amigos Televidentes De que las personas Que van a ir En estas excursiones Exijan este permiso Para que no sean Estafadas Porque las autoridades Van a ser bastante Estrictas No van a permitir Que ninguna unidad Que no cuente Con el permiso De revisión Pueda salir De la ciudad De ninguna de las ciudades Aparte de esto Habrán operativos En todos los puntos Estratégicos De las ciudades Importantes del país Precisamente Para determinar Si las personas Que van conduciendo Van cumpliendo la ley Y no van con signos De alcohol Esto es importante ¿Verdad? Así que Nos vamos a ir A una pausa comercial Licenciada A regresar Tenemos más información Aquí en Holanda Así es No nos cambia Llega el momento De cumplir Con nuestros anunciantes Pero al retornar Aplicación De la cuarta dosis Contra el COVID-19 Para la población Iniciará Después de la Semana Santa De la cuarta dosis 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 Seguir de la cuarta dosis Y en temas relacionados a la salud, autoridades de salud confirman la aplicación de la vacuna contra la COVID-19, específicamente de la cuarta dosis a la población en general. Iniciando después de la Semana Santa, dando prioridad a los niños, adultos mayores con alguna enfermedad de base. A continuación, la información. Recordemos que el requisito para vacunar la cuarta dosis es tener las dos dosis, primera, segunda y refuerzo. Porque la cuarta dosis es cuatro meses después de haber aplicado la tercera dosis. Entonces después se va a programar la población en general. Doctora, ¿con qué grupo se estaría iniciando la población en general? Con población de 19 años en adelante. Porque, y como repito, hasta que ya tengan la segunda y la tercera dosis de refuerzo. Si no, no se le puede aplicar la cuarta dosis. ¿Me estaría dando prioridad a aquellas personas mayores, tercera edad y las personas con enfermedades de base, doctor? Correcto, sí. Recordemos que además de los trabajadores de salud, en aquel momento se inició con los de 75 años en adelante. Ahorita, pues yo creo que ya mayores de 60 años se van a vacunar, pero igual la vacuna va a estar disponible. Bueno, y gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Vamos a tener temas de mucho interés. Hoy tenemos aquí como invitado en estudio al vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Russell Tomé. Con él vamos a abordar diferentes temas de mucha importancia para el país. Sabemos que el Congreso, pues, está ahorita, como dicen, en un proceso de reacomodamiento. Yo sé que no ha sido fácil. Y bienvenido aquí a los estudios de BTV. Aquí estamos en Hola Honduras en nuestro diálogo de impacto. Abogado, yo sé que ha sido difícil realmente, 12 años de lucha en la calle, la gente está exigiendo mucho empleo, mucha oportunidad. No ha sido fácil. Tengo entendido que sus oficinas pasan abarrotados todos los días de personas. Bienvenido aquí a Diálogo de Impacto. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Emma Calderón, a su programa Diálogo de Impacto, a BTV. Ha sido un proceso de ir estructurando el Congreso Nacional, la directiva. Hemos tenido claro que arduas jornadas de trabajo para lograr la estabilización. Y recibimos todos los días, estamos para servirle al pueblo, comisiones, colectivos, organizaciones. Por ejemplo, ayer tuve la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, con una petición sobre el tema de reforma agraria, de tierra, de una sede. Tuve la visita cordial de municipios como el municipio de Guaymaca, que andan buscando desarrollo de proyectos de electrificación. El municipio de San Antonio Oriente, con un proyecto de agua en la comunidad del Zarzal. Y los barrios y colonias con unos temas constantes, que es el de reactivar las escuelas. Recuerden que por estos dos años de la pandemia, las escuelas han quedado sin utilización y hay que volverlas a reacondicionar para poder atener las clases presenciales. Que es lo que nosotros estamos pidiendo y solicitando y exigiendo y ordenando al Secretario de Educación que le dé celeridad para que los niños y niñas regresen pronto a las escuelas. Necesitamos los niños en los colegios, los niños en las escuelas, necesitamos clases presenciales en la universidad. Necesitamos nuevamente irnos introduciendo al proceso de la vida, de generar, digámoslo de esta forma, las condiciones de poder recuperar dos años que han sido difíciles y de contenidos educativos que han perdido los jóvenes. Tenemos que recuperar ese tiempo. Sí. Yo sé que no es fácil, pero hay muchos temas. Yo sé que la demanda de empleo en estos momentos es bastante fuerte. Sí. Obviamente, los simpatizantes de toda la alianza no han tenido esa oportunidad. Sin embargo, ustedes hicieron varias promesas y, por ejemplo, la derogación del empleo por hora. Este tema es bastante susceptible porque sabemos que son estimadamente 700 mil personas las que estarían siendo beneficiadas bajo este proyecto. Le cuento que ese fue el número primero que dio el COET. Nos asustó porque dijo 700 mil. Después le dijimos, ¿cuándo vamos a revisar eso? No, tal vez son 500 mil, dice. Después, el tercer número que eran fueron 200 mil. Pero ya nosotros recibimos la empresa privada, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, los empresarios de la maquila y el Ministerio del Trabajo, que es el que tiene los datos oficiales. Solo son 40 mil los empleos registrados en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y la edad comprendida es entre 18 a 34 años. Esto es importante. Hemos tenido procesos arduos de socialización y hemos llegado a encontrarnos empresarios, centrales obreras, que a la gran determinación y a la gran conclusión de que no se debe perder ni un tan solo empleo. Eso es mi punto. Se debe reformar o derogar. Porque yo creo que todo el proceso, si queremos incentivar el empleo, tenemos que establecer normas justas, ¿verdad? Que se respeten los derechos de los trabajadores, que también se ve... que el empresario no se vea afectado. Porque cuando hablamos de empresario, aquí sabemos que más del 90% son mis pymes. Sí, el empleo por hora era un programa que hizo la dictadura en los 12 años que el pueblo ha dejado ya hacia atrás y está viendo hacia adelante, con la conducción del Estado por el Partido Libre, con la presidenta Xiomara y la conducción de nuestra parte. En el Congreso Nacional, ellos hicieron este programa de empleo por hora y dijeron que era transitorio. Pero después lo distorsionaron y lo impusieron como una ley permanente. ¿Cuál es el problema en esto, Inma Calderón? Mire, usted necesita un empleo donde le den la seguridad de que va a tener permanencia. O sea, el empleo, ¿qué es? Es un derecho humano, es un derecho del ciudadano, le da dignidad. Y si usted siente que está permanente, entonces digamos usted aquí en esta empresa y dice, bueno, puedo proyectarme para adelante en la vida, puedo proyectar sacar un crédito, puedo proyectarme tener las vacaciones en aquel momento. O sea, todo el programa de vida usted lo puede organizar. Pero el empleo por hora tritura derechos, porque usted no tiene una planificación de vida, usted no se siente con una vinculación a la empresa o a su centro de trabajo. En cualquier momento llega y le dice, bueno, puede irse ya. No hay derecho a prestaciones. Pero aquí lo que hubo es una falta de una regulación realmente. Como tal, el empleo por hora es una opción. Sí, es que ya estaba. Desde 1974 ya decía, esta ley del pago de salario mínimo, decía que puede ser contratado con las reglas del Código del Trabajo y puede ser contratado por media jornada o por la jornada que necesite, cuatro o seis horas. Y le pagan de acuerdo a las horas que trabaja. No es que le van a pagar, si solo va cuatro horas le van a pagar la jornada completa, le pagan las horas que usted trabaja. Pero permanente, permanente. El problema del trabajo por hora es ese concepto de que usted se siente que en cualquier momento le dicen, váyase. El otro elemento violatorio es el de las vacaciones y el del décimo tercero. Que le dicen, con un día que descanse ya le estoy dando sus vacaciones y su pasivo. No. Esto entonces, al triturar derechos fundamentales, la sentencia en la sala laboral, así lo ha establecido las propias centrales obreras, los trabajadores que entrevistamos. Una de ellas nos dijo, miren, aquí voy a ser honesto, a mí me pagan el salario mínimo que ganaría en cualquier otro lugar. Y las condiciones son bonitas, este lugar es bien bonito. Pero yo siento que he pasado tres años y si me despachan no llevo nada de prestaciones. Y para mí, y esto es importante, las prestaciones es mi ahorro. Entonces, tiene razón los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros estamos, ustedes nos han electo, para representar los derechos del pueblo. Y ese pueblo, representado por la clase trabajadora, nosotros vamos a hacer que sus derechos se restituyan. Y regresaremos a los orígenes de lo que dice la Constitución y el Código de Trabajo. ¿Qué tanto han avanzado ustedes en esta comisión de dictamen? Tengo entendido de que ya se reunieron con los diferentes sectores. Todas, totalmente. Hemos hecho un proceso de socialización arduo. Hemos ido, qué bonito todas las imágenes que está poniendo, hemos ido a todas estas maquilas. Ese es, por ejemplo, un trabajo de call center. Hemos estado muy pendientes. En los call centers del Grupo Karim, en San Pedro Sula, ATIA. En el Grupo Allian Global. Aquí hay call center en Tegucigalpa. Los recibimos, nos movilizamos nosotros a la ciudad de San Pedro Sula. Y hemos tenido foros, hemos tenido socialización muy, muy, muy amplia. Y yo creo que ellos también están conscientes. Yo hablé con ellos. Directamente. Le digo, nosotros, como gobierno, como Congreso del Pueblo, no queremos que se pierdan ni un tan solo empleo. Las personas que ustedes han contratado, ¿qué tal? Son excelentes, nos dicen. Son bilingües, son de gran calidad, son capaces. Y la verdad que nosotros, con el tiempo, los ponemos como contrato indeterminado. Bueno, lo que queremos es que ya estén ellos contratados y que no se pierdan ningún empleo. Más bien, me dijeron, vamos a invertir, vamos a generar dos torres más y vamos a generar más empleo. Nos alegra mucho, queremos decirlo, después de la Semana Santa, la próxima semana, que esperamos que sea una semana tranquila en Honduras. Entonces, en la siguiente semana nosotros tendremos el dictamen y vamos a aprobar. Se va a introducir al Pleno ya. Al Pleno ya, el dictamen. Vamos a ordenarles un reglamento, vamos a ordenarles. Eso lo iba a decir, porque no solamente es el hecho, si ya estaba establecido, lamentablemente aquí quienes fallaron fueron las autoridades del Ministerio del Trabajo. Porque si ellos hacen una supervisión, ellos miran, esto no es así, esto contraviene la Constitución de la República, nuestra legislación. Entonces, esto fue lo que vino a afectar realmente. Y por eso nosotros lo hemos construido bien, porque vamos a ordenarles un plazo de tiempo, los vamos a emplazar para que en un determinado tiempo hagan un reglamento específico de estas relaciones y que quede todo muy bien establecido. Tenemos toda la voluntad de que nuevamente en Honduras, de forma democrática, tomemos las decisiones en beneficio de todos los sectores. Ustedes, ¿cuál es el impacto en la economía por la derogación de esta ley? Porque también va a significar un costo, un costo para la empresa privada. Realmente la empresa privada está consciente, los que emplean por hora, que esto era un programa con un tiempo determinado, que tenía un tiempo finito, pues. Y que más bien era para... porque era durante una crisis y lo dejaron por mucho tiempo. Así que esto más bien va a venir a fortalecer. Lo estamos haciendo con la visión de fortalecimiento. Esa industria que usted acaba de mostrar en los videos, la maquila, ellos no tienen empleo por hora, todos están por contrato permanente. Entonces, la maquila no entra. Los que tenían... los que más tienen de empleo por hora son los de los call centers. Y con ellos hemos hablado muy... pero bastante. Porque tenemos una cualidad que el hondureño, los jóvenes, bilingüe, su forma de hablar y su acento no es, digamos, no es desagradable al oído del usuario norteamericano y canadiense. Y por lo tanto, los call centers de Honduras son muy, muy requeridos. Hay mucha demanda de estos call centers porque el empleado, o sea, los jóvenes, bilingües que trabajan en los call centers tienen un buen inglés y un buen acento. Entonces, no se va a perder ningún empleo, más bien va en aclarar esto, que ya no quede esa situación. Porque en realidad yo siento de que es un tema bastante importante en el sentido de que países, por ejemplo, más desarrollados, Estados Unidos, Europa, por ejemplo, les ejemplifico los jóvenes estudiantes, por ejemplo. Ellos durante su tiempo libre atienden, son meseros, atienden en repares, restaurantes, hacen empleos por hora, porque esto les permite sufragar algunos costos de su educación. Sí, claro, eso es por un periodo determinado que aquí en Honduras siempre ha existido. Las vacaciones, usted puede contratar por dos meses o por un... En Navidad, por ejemplo, las tiendas contratan muchos pendedores. Por dos meses. Entonces, el problema, y eso ha existido. O sea, y eso va a quedar así, es para aclararle a la persona porque se ha satanizado, se ha satanizado y es bueno aclararlo. Claro, y es que eso está dentro del código, y eso está desde 1960. La distorsión, y aquí hay que decirlo, porque ¿por qué es que nos estaban pidiendo y la exigencia del pueblo de la derogación? Porque hay que decirlo. Empresarios voraces despidieron a sus empleados que estaban por contrato permanente y los trasladaron a contrato por hora cuando no era para ellos este tipo de legislación. Esa legislación estaba destinada para este tipo de empleos como la de los call centers. Pero ellos dijeron, esta es una oportunidad de evadir la responsabilidad que tengo en el código del trabajo, de reconocerle el auxilio de cesantía y el preaviso y las prestaciones al trabajador. Los despidieron y después los emplearon por contrato por hora. Entonces, ya nadie va a poder estar burlando el sistema y burlando la constitución. Los trabajadores van a tener garantizados sus derechos y la empresa va a tener garantizada su seguridad de inversión y sus reglas dentro de cómo pueden hacer su inversión y sus operaciones en Honduras. ¿Qué es lo importante? Que ya el empresario que venga, el inversionista extranjero y el inversionista nacional, va a entender que puede contar con la fuerza de trabajo de los hondureños y hondureñas y puede generar riqueza, puede generar desarrollo de su capital, pero tiene que pagar los derechos de los trabajadores justos, lo que dice la constitución y el código del trabajo. Y lo importante de esto es el consenso, el diálogo que ustedes han mantenido con los diferentes sectores. Muy bien, yo he tenido pláticas con el presidente de la Cámara de Cortés, Eduardo Facucé, le envío un saludo, él está consciente, con el presidente de la Universidad de San Pedro Sula, Ricardo Ollar, que nos ha invitado y hemos estado en su canal Campus TV. He tenido con todos los días, aquí en Tegucigalpa he tenido diálogos con el presidente de la Cámara de Tegucigalpa, Daniel Fortín, he tenido pláticas con la gente del COET, han llegado los representantes del COET, ha estado también, hemos platicado bastante con el representante del sector empresarial, el señor Luis Larache. Con todos ellos hemos platicado y ellos entienden que es que venía en el país esta normativa. ¿Qué sucedió aquí? Y el problema es que algunos que asesoran, les dijeron, miren, aquí hay una puerta, y como nos dice un experto en asesor, para, él se dedica a asesorar a las empresas para buscar las salidas de que paguen menos impuestos o menos pasivos. Entonces, cuando miraron esta puerta, por ahí los sacaron a todos los trabajadores y convirtieron lo que antes era un trabajo permanente en un trabajo por hora. Y también eso se convirtió en una competencia desleal, en cuanto porque tenían mayores ganancias, más responsabilidades otras empresas. Por ejemplo, como el caso del grupo BTV, que de las pocas empresas que no se ofendió a ningún empleado, fue esta durante la pandemia. Bueno, qué felicitaciones, una responsabilidad. Exactamente, entonces, viendo otras empresas que utilizan este tipo de fisuras, es una competencia desleal porque los costos operativos de las empresas son muy diferentes. No, y entonces usted mira, en esta empresa, ¿cómo se sienten los trabajadores? Bien, sus derechos son reconocidos, se siente permanente, se siente estable, y hay un compromiso con la empresa. En otras, donde lo tiene por hora, él siente que en cualquier momento está la incertidumbre que lo pueden prescindir tan fácilmente. El otro componente, el que usted acaba de hablar, es la competencia desleal de los costos que tiene que tener de igualdad de inversión, igualdad sector en el que está, igual tiene que ser el trato de la otra empresa. Pero si una tiene empleo por hora y el otro tiene contrato indeterminado, los costos del pasivo que tiene esta, esta los quiere evadir. Por eso queremos poner las reglas iguales, iguales, porque la constitución se aplica para todo el país, y eso es lo que estamos realizando. Regresando a nuestros orígenes, esto es regresar a lo que nuestros compatriotas en el 54 y en el 60, que fue donde nació el Código del Trabajo, en gestas históricas de lucha, establecieron cuáles deberían de ser las garantías y los derechos de los trabajadores, y ahí hubo un gran acuerdo entre la empresa privada, entre los trabajadores y entre el gobierno. Eso es lo que queremos que se cumpla, seguir con ese estatus donde el trabajador tiene garantizados sus derechos y la empresa privada tiene todas las condiciones para su inversión. Sí, y aquí es importante recalcar esta derogación y la nueva reformulación, podemos decir, porque no es que va a haber cambio en la ley, sino que se van a hacer las medidas accesorias, como podemos decir para que la gente entienda, los reglamentos, ya establecer también responsabilidades al Ministerio del Trabajo, porque yo creo que aquí es donde actúa el Ministerio del Trabajo. ¿Esto va a ser después de Semana Santa? Sí, me gusta, porque ahorita acaba de recordar el Ministerio del Trabajo que nos dice, solo vemos dos, me dice, en el Ministerio del Trabajo, y había que ir a revisar cuántos, 40 mil trabajadores, y solo vemos dos y no tenemos carros, no tenemos cómo ir, o sea, en el caso de esto, por eso le dijimos, no funciona esta ley de trabajo por obra porque no puede salir a supervisar. Ahora, el Código del Trabajo, sí, ya todo el mundo, todas las empresas saben cuáles son las condiciones del Código del Trabajo, el trabajador ya sabe sus derechos. Entonces, desde que ya regresemos al origen, todo el mundo va a estar calmado en cuáles son las reglas de cómo trabaja en el país. Y, para ellos, les vamos a decir, bueno, siéntense y trabajen en un reglamento con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio del Trabajo, de todas las condiciones sobre estos aspectos de los trabajos, específicamente es más para los call centers, tiene algunas aplicaciones para el turismo, digamos, para restaurantes, para algunas cosas de atenciones de horario, que algunos lugares abren de tal hora a tal hora. Entonces, eso entraría en un reglamento, pero bajo las reglas de la Constitución y el Código del Trabajo. Entonces, ya no habría en el país dos ordenamientos, porque usted tenía una situación. En la misma empresa llegaban dos hondureñas, dos compatriotas, una con trabajo por hora y otra con un contrato. Esta compatriota, si salía embarazada, podría ir al seguro, tener su hijo, el pre y el postnatal. Esta compatriota, si salía embarazada, la prescindían de sus servicios. Y además de que prescindían, iba sin ningún derecho. Eso es una violación a derechos humanos. Esta compatriota que estaba por contrato indeterminado, tenía derecho a sus vacaciones. A ella le decían, agarre un día al mes, y con eso ya están sus vacaciones. Entonces, no podía ser un proyecto de vida. Porque las vacaciones, si usted se programa, usted las puede disfrutar. Eso es lo que queremos, que se regule y que queden las cosas claras para todos. Yo sé que hubo muchos abusos. Ejemplifico, por ejemplo, cada tres meses les estaban... Lo que hacía es que lo firmaban por tres meses, los suspendían tres meses, a los otros tres meses venían, y así sucesivamente los mantenían. Sí, es una incertidumbre. Porque él... Es un derecho humano. Usted solo tiene... El que me está viendo, solo tiene que recordar que cuando usted ya logra su contrato, le dicen, ya firmé el contrato, llega a su casa feliz y dice, ya tengo mi contrato, ya... Entonces la familia hace un proyecto de vida. Dice, mientras trabaje bien y cumpla las obligaciones y sea responsable, va a tener trabajo. O sea, si usted incumple, entonces ya dice el código que... Por estas cosas usted lo puede despachar. Sin prestaciones asignadas. Pero si usted cumple, el patrón no tiene obligaciones. Y usted tiene derechos. Usted tiene obligaciones como trabajador. Eso es lo que queremos otra vez. Las reglas claras. Porque no puede ser eso de que... Eso que acaba de decir, Emma, lo hacían muchas empresas. Se llama fraude. Fraude. Porque hacían un fraude. Ellos sabían que hacían un fraude al decirle, dos meses, váyase, estés 15 días sin venir y después lo vuelvo a recontratar. Y están quitándole la fuerza a ese ser humano y lo están teniendo sin una certidumbre de su empleo. Hoy no vamos a permitir eso. Hoy Honduras sí que somos una nación. Somos un Estado en construcción, pero vamos refundándolo. Haciendo que se respeten los derechos. Haciéndonos... Ustedes creen que... Que en el país vivamos con garantías y con libertades. Diputado, ¿usted cree que esto, al establecer esta nueva normativa, se va a sorprender porque hay mucha demanda de empleo? Sí, esto va a lograr, digamos... Porque ese es el temor que tenemos todos, de que al cambiar estas reglas de juego, es decir, bueno, mire, nosotros ya esta empresa va a cerrar porque no vamos a poder... No, es que mire, eso era lo primero que decíamos. Le preguntábamos a las empresas... Digamos a estas empresas de call center, que son fuertes. Le preguntábamos, ¿ustedes cuál es su proyección? No, nosotros el otro año estamos compitiendo bien. Resulta que el horario de Honduras es bien adecuado para atender a otras personas. Resulta que los jóvenes, con su acento, el inglés lo manejan muy bien y les es agradable para ellos. Entonces, ustedes tienen que seguir trabajando porque a ustedes les va bien. Sí, nos va bien. Entonces, lo que necesitamos es que les den los contratos correctamente a los trabajadores. Que les vaya bien, que hagan dinero, que tengan éxito. Las empresas nos alegra, pero queremos que a los trabajadores les paguen sus derechos. Eso es lo que les decimos nosotros. Miren, ustedes pueden hacer buenos negocios en Honduras. Pueden venir a invertir, pueden generar más torres. Dijen que van a hacer una aquí por la universidad, aquí en Tegucigalpa, el grupo Altia, y que en San Perú Sula van a hacer otros y que son centros comerciales inteligentes y muchas cosas. ¡Excelente! Nos parece muy bien y nosotros vamos a garantizarle todas las condiciones para que puedan invertir. Pero, queremos que entiendan que esta es una nación donde se respeta su constitución y los ciudadanos tenemos derechos y que esos derechos deben de respetárselos. O sea, no es... Eso era indigno, decir, vayan a Honduras que iba a haber casi un trabajo como esclavos. Vayan a Honduras, inviertan, tenemos los empleos de calidad, buenos empleos, buenas condiciones y va a tener una fuerza... Porque tenemos una condición. Esa es otra de las cosas. Por eso, el país estoy segurísimo que lo vamos a sacar adelante. porque tenemos el bono de la juventud, es decir, que el segmento más grande de Honduras son jóvenes. Entonces, hay capacidad de sacar adelante empresas, capacidad de sacar adelante y desarrollar el país y generar muchísimas condiciones para que los inversionistas puedan venir al país. Somos la nación de Centroamérica que tiene esa condición ahorita, que tenemos la mayor parte del segmento de la población jóvenes. Y ese es el motor de desarrollo. Sí, el motor de desarrollo, pero también, ojo, porque mucho de este talento se está migrando por la falta de oportunidades. Y yo creo que esto viene concatenado con toda la ola de corrupción, impunidad que ha venido y de inseguridad que vivimos en el país. Vamos a tener que hacer nuestra primera pausa. Así que no nos cambie que ya regresamos en diálogo de impacto con el vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Racel Tomé. Bueno y continuamos en diálogo de impacto con el vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Racel Tomé. Ese tema del empleo por hora, pues ya nos anuncia y nos confirma de que prácticamente va a ser derogado este decreto, ya que se van a establecer nuevas leyes secundarias como una reglamentación, una mayor eficiencia en el Ministerio del Trabajo y este punto yo creo que es muy importante. Pero también hay otro tema que a mí me llama poderosamente la atención y es, hemos visto en los últimos días una tendencia a que se está solicitando una investigación a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público, incluso tenemos una nota de nuestro compañero Pablo Martínez sobre este tema de que se está pidiendo, hay ciertos sectores que están pidiendo pues juicio político o la destitución. ¿Qué tan saludable es esto? Pero primero vamos a ver esta nota de nuestro compañero Pablo Martínez. La figura del fiscal general Oscar Chinchilla y el presidente del Poder Judicial Orlando Argueta están siendo fuertemente cuestionadas debido a su poco protagonismo ante la extradición de Juan Orlando Hernández siendo casi ciegos durante los últimos años a la supuesta actividad de narcotráfico que este realizaba. Bueno, no solamente deberían renunciar, deben ser sometidos a juicio y castigados porque, imagínense lo que ocurrió ahorita en Honduras. O sea, el aseguramiento de bienes desde el momento que el hombre es pedido en extradición debió haberse hecho inmediatamente. La estructura de poder queda evidenciada y con ello la corrupción que existe en el sistema según la exrectora de la Universidad Nacional quien apunta que gran parte de esta impunidad la generó el poder legislativo. A una institucionalidad la que debe revisarse pero también a legislación. Todos recordamos que el Congreso Nacional en diferentes momentos ha debilitado la institucionalidad que investiga la corrupción. Las reformas controversiales más orientadas hacia la impunidad y no al castigo dejaron en evidencia a los diputados del Congreso anterior quienes podrían rescatar un ápice de su imagen apoyando un juicio político. Creo que va a ser incluso va a ser beneficioso para el Partido Nacional que ellos hagan una limpieza porque los actos de corrupción no han empezado por el Partido Libre han empezado por el Partido Nacional aunado con malos liberales. Según el artículo 234 de la Constitución de la República el juicio político lo realiza el Congreso Nacional pero para que este pueda darse es necesario dos tercios de los congresistas. Dijo que investigaran a Juan Orlando porque era presidente del Consejo de Defensa y Seguridad y no podía ignorar lo que estaba haciendo su hermano entonces estaba en complicidad con él y podría ser parte de la conspiración que de ella le acusan el fiscal no hizo nada si hubiera hecho algo de repente hubiera introducido en su tiempo una acción de requerimiento acá y entonces ahí se iba a detener la extradición. Entre opiniones sobre la idoneidad del fiscal cinco estrellas muchos esperan este pueda ser interpelado y de esta manera cambiar toda la estructura fiscalizadora y judicial del país que en las últimas décadas sirvieron como blindaje para la clase política corrupta de Honduras. Bueno, este tema a todos nos tiene puede ser lo tenemos en la mira obviamente la extradición la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por parte del gobierno de Estados Unidos nos viene a generar muchas alertas y muchas críticas porque esta gente que es solicitada en extradición yo hago el chiste ni siquiera tiene una multa de tránsito ni siquiera una esquela de tránsito en serio ni siquiera eso y eso y mientras se ha perseguido a otro tipo de personas que tal vez son inocentes porque hay que decirlo Enma es que en este momento usted va a encontrar mire cuántos se encuentran ahora que den una versión un señalamiento contra Juan Orlando hubo 12 años en que era el que sembraba miedo aquí terror mucha gente no tenía ni valor de comentarlo medios de comunicación totalmente cerrados sectores sociales de la sociedad civil plegados pastores orando por él iglesia católica sectores con él entonces todo eso lo llevaba a usted a que pudiera tener la situación de una dictadura donde imponían todo y esa dictadura generaba la impunidad generaba el control de todas las instituciones y llevaba a que se impusiera únicamente el criterio de la autocracia del autoritarismo de la dictadura hoy cuando Estados Unidos reclama a Juan Hernández y va en extradición y ya la Corte Suprema de Justicia se pronunció ordenando la extradición ya agotó la apelación y está en el último pataleo que es ese recurso de amparo pero que ya está todo claro de que va en extradición entonces surgen estos temas si el fiscal general hubiera presentado requerimiento aquí más bien hubiera trabado la extradición para decirlo de una forma él al final la defensa cuáles eran los argumentos no lo extraditen porque es un gran criminal que aquí en Honduras tiene 32 líneas de investigación eso es lo que andaban diciendo en los foros si ustedes miran los últimos argumentos de los defensores eran eso no lo pueden extraditar porque hay 32 líneas de investigación entonces es un gran criminal en Honduras no lo manden para allá pero como el proceso de extradición ya estaba en curso no hay ningún impedimento no hay ningún juicio no hay ninguna situación en Honduras tiene que llegar al juicio a Nueva York en cuanto en cuanto a la situación de la Corte Suprema en cuanto a la situación de la Fiscalía ¿qué va a pasar? es que era toda una institucionalidad primero tenemos que decir que era toda una institucionalidad todo esto no lo hizo Sólova él fue haciendo anillos y controlando la institucionalidad y estableciendo el Estado bajo la el control férreo de una digamos de un autoritarismo de una dictadura entonces todos estaban en torno a él y todos colaboraron y todos participaron en este tema por eso la sociedad dice la Corte también es responsable la Fiscalía también dice tales sectores también dice mire lo que hizo el jefe de la Fuerza Armada ¿qué fue lo primero que hizo? pedir perdón dijo allá cuando estuvimos con la Presidenta Xiomara quiero pedir perdón porque la Fuerza Armada también estuvieron participando fueron colaboraron con el golpe de Estado colaboraron con esta imposición y esta dictadura tuvo que pedir perdón como un primer acto público de la institución pero eso además de el digamos la expresión pública que deben de tener estas instituciones del daño que le han hecho a la sociedad si hay elementos para que podamos considerar en el Congreso la posibilidad de empezar con la Constitución nos da dos etapas al Congreso primero es una interpelación que es llevarlos a que los informen al Pleno de todos los detalles ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿por qué fue avanzando tanto? ¿y por qué colapsó el sistema de la justicia? y si de eso surge la posibilidad de un juicio político es el segundo paso el juicio político como bien lo explicaba su periodista que hizo toda esta nota muy bien lo felicito ocupa dos terceras partes de los miembros del Congreso Nacional es decir ocupa 86 votos pero para eso ustedes requerirían el Partido Nacional y el Partido Liberal que prácticamente pues ellos son parte podemos decir de este de ellos tienen al Fiscal General y al Fiscal ellos tienen exactamente es parte de la negociación es del Partido Nacional y ustedes como oposición todavía no llegan a los 86 si ahorita nosotros ya desde desde la conducción del Congreso se puede trabajar y construir esos acuerdos para llegar a una determinación como esta pero en este momento nosotros estamos permitiendo que sea todo el proceso de extradición que se efectúe que finalice esta extradición estamos esperando que la corte termine y que el avión de la DEA realice el procedimiento que es trasladar a Juan Orlando a Nueva York pero va a ser después de semana santa también tengo entendido porque ahorita ya los términos se vencen el procedimiento no sé si lo irán a hacer porque eso es rápido si si terminan y declaran sin lugar la la el amparo es en horas inmediatas la porque se puede hacer no tarta si porque eso es eso es un avión y lo sube en un avión y va para Nueva York pero este es un procedimiento digamos estrictamente del derecho internacional porque aquí hay que decirlo quien está reclamándolo y llevándolo a un juicio por narcotráfico es la justicia de Estados Unidos el juez de Nueva York y los cargos son introducir 500 mil kilogramos de cocaína haber recibido dinero de narcotraficantes en México y en Honduras y haber pertencido y participado utilizando armas de guerra en estos hechos criminales esto es lo que está esto es lo que tiene que ir de los cuales tiene que irse a defender a Nueva York acá en Honduras nosotros el sistema de justicia de Honduras por supuesto que fracasó es evidente porque si se hicieron todas estas actividades criminales y nadie se enteró ni se informó de esto quiere decir que estaban totalmente en complicidad podemos decir que el primer paso y esto después de todo lo que ha sucedido es inevitable la interpelación de ambos tanto del presidente de la corte suprema de justicia como del fiscal general casi todas las bancadas nos han planteado que están con toda la voluntad de que se realice una interpelación para que lleguen a informar porque nosotros el congreso representamos al pueblo hondureño y tienen que dar un informe al pueblo hondureño ahí en el congreso nacional ese es un paso la interpelación puedo decirle aquí en este programa de diálogo en la mañana diálogo de impacto que ese camino casi es un camino que va viene la interpelación y ahí tienen que rendir cuentas informar contestar las preguntas que se le hagan por las diferentes bancadas en el caso de la fiscalía y la corte suprema de justicia pero también quiero señalar que no nos estamos quedando solo con eso nosotros estamos construyendo las bases para lo que nosotros establecemos como la refundación de la justicia es decir elegir correctamente magistradas y magistrados con ética con compromiso y con deseos de administrar la justicia correctamente en este mandato que viene y un nuevo fiscal general y una fiscal general junto hombres y mujeres que se integren a hacer las cosas bien ¿se puede administrar la justicia de forma correcta? sí ¿qué es lo que se necesita? voluntad ¿qué es lo que ha habido aquí? han habido acuerdos de mafias que nombran al fiscal para autoprotegerse entonces el fiscal general no es que llega como funcionario a hacer las cosas correctamente sino que llega a proteger a los que lo nombraron a hacer mandado como decimos a hacer mandado ahora bien ¿quién no garantiza que esto va a ser diferente? porque mire el pueblo hondureño dio un mandato a la presidenta Xiomara Castro al Congreso Nacional porque hay que reconocer esto y ¿quién no garantiza de que nos van a dar más de lo mismo? porque mire nos ofrecieron estos procesos de preselección como la octava maravilla la cuestión más depurada y resulta de que eran depurados pero para los grupos a los grupos privilegiados de Honduras no para el pueblo hondureño sí este este paso de lo que acaba de decir Emma solo recuerdo que el pensador de la humanidad Einstein que dice si hace 100 veces las cosas siguiendo el mismo proceso va a tener el mismo resultado ¿qué puede cambiar el resultado? ya nosotros hemos presentado ante la cámara una iniciativa para aprobar una ley de cómo elegir los magistrados y los fiscales esperamos que haya armonía entre todos los sectores y poderlo aprobar porque esto nos permitiría un proceso diferente yo recuerdo cuando eligieron esta corte yo era diputado nosotros estábamos como el partido libre diciéndole no no estamos de acuerdo con que ustedes se repartan esta corte y votábamos no no bueno eso me causó a mí un gran problema porque a todos esos que nombraron yo los conocía yo soy abogado he sido mi profesión estudiado con todo ello con varios de ellos fui compañero y sentían que era un tema personal yo señalaba directamente que el proceso era incorrecto la forma de elegir los magistrados repartiéndose la justicia como que fuera un pastel hemos planteado ya sendos pronunciamientos en la cámara legislativa en el propio congreso nacional señalando que no queremos comportamientos de bancadas que crean que la justicia es un pastel le hemos dicho a la bancada del partido nacional ustedes son corresponsables de todo esto son responsables directamente como partido político ustedes fueron los el instrumento político por el cual montaron una dictadura y han hecho esto daño al pueblo hondureño ahora vamos a ver si están en el nivel de lo que el pueblo hondureño está esperando el pueblo hondureño está esperando que los políticos en este caso estamos en el congreso nacional podamos llegar a grandes acuerdos para elegir una corte suprema justicia que garantice ese deseo del pueblo de tener justicia de que no sea como esta que ha estado al servicio de las élites políticas y las élites económicas corruptas del país sino que sean funcionarios que hagan las cosas bien no es difícil hacer las cosas bien lo que necesita es tener una conciencia limpia y además necesita tener compromiso con el pueblo hondureño de que las cosas pueden cambiar eso yo creo que es bueno vamos a estar al pendiente de todo lo que ocurra en el congreso nacional pero si reiteramos pues como en conclusión es inevitable en estos momentos que la interpelación la interpelación tanto de la corte suprema de justicia como el ministerio público en el congreso nacional vamos a estar al pendiente muchísimas gracias eso eso que usted está mostrando va a ser justo después de el proceso de extradición cuando ya termine viene la interpelación viene la interpelación yo agradezco la invitación a este diálogo de impacto agradezco a BTV y le quiero decir a su auditorio esperando que esta semana tengan mucho cuidado ayer presenté una moción diciendo que hay que tener mucho cuidado al conducir la segunda causa de muerte en Honduras son los accidentes de tránsito hay que realizarlo con toda la responsabilidad el bien más grande de la humanidad es la vida quien salva una vida salva la humanidad entera así que por favor a tener todos los cuidados para salvar vidas sí bueno muchísimas gracias al vicepresidente del congreso nacional el abogado Russell Tomé por haber compartido con nosotros vamos a estar al pendiente de lo que ocurra después de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández en torno a este interpelación tanto del fiscal general como del presidente de la corte suprema de justicia que no se detienen son los deportes vamos contigo Henry ¿cómo están las cosas para el partido de hoy? a ver a la madre si no le demos nada para que lo eliminemos hombre vamos a ver que tiene el chef hoy antes de despedirnos el chef me prometió algo para mañana si no me lo tiene aquí vamos a decirle ¿cómo está el chef? bien ¿qué tenemos hoy? ahorita estamos tirando tortitas porque vamos a tener sopa de tortilla pero va a ser verde vamos a hacer tomate verde hoy en vez del tomate normal ah ok sopa de tortilla con aguacate quesito tortilla frita con todo para que ustedes disfruten de café caliente ya viene el chef y vienen los muchachos con toda la información y el entretenimiento aquí en BTV café caliente después de la pausa te despiertan los sentidos honduras conectada en un solo latido información y diversión hola honduras